Info Camioneros Fin de Semana Verde Todo Noticias Camioneros homologó su acuerdo paritario directo con la Provincia de Buenos Aires y puenteó las demoras de nación. El gobernador Axel Quisidiós y el ministro de Trabajo Provincial Walter Correa recibieron este viernes en La Plata la Comisión Directiva de Camioneros Buenos Aires encabezada por el secretario adjunto Pablo Moyano. Allí se realizó la homologación del acuerdo paritario que incluye un aumento del 25% en marzo y un 20% para abril. Moyano aprovechó para postular al gobernador bonaerense para presidente de la nación. Información de Info Gremiales Camioneros en los Medios El secretario general de la CGT y adjunto de Camioneros Pablo Moyano fue entrevistado en el programa Siempre Soy que conduce Daniel Tonietti por AM530. Info Camioneros Pablo Moyano en minuto 1 por C5N Pablo Moyano manifestó Si el lunes no se homologa, no se va a mover una hoja en todo el país. El secretario adjunto de Camioneros Pablo Moyano amenazó en las últimas horas con promover un paro sectorial para el próximo lunes Si el gobierno nacional no homologa el último acuerdo salarial que el sindicato pasó con los empresarios. 45% en dos trambos, 25% en marzo y 20% en abril. Esta misma situación se podría replicar en otros gremios. Pablo Moyano Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de camioneros, defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado, señaló Moyano en diálogo con C5N. Info Camioneros Acuerdo paritario Así lo establece la ley 23.546 que fija las normas de procedimiento para las convenciones de trabajo. La última paritaria fue firmada el 23 de febrero pasado y todavía no se aplica la homologación tácida porque una de las cámaras empresariales impugnó el acuerdo ante la Secretaría de Trabajo. Frente sindical para el modelo nacional El secretario general de la CGT adjunto de camioneros Pablo Moyano junto a Paco Manrique, diputado nacional de Unión por la Patria y secretario adjunto de ESMATA dio detalles de cómo se avanza en el tratamiento del DNU y la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. El encuentro del Frente Sindical se llevó a cabo en las instalaciones de la biblioteca de camioneros donde analizaron la situación actual del país las medidas del gobierno ante los despidos de trabajadores y trabajadoras del sector público el retroceso económico y el ataque constante a los sectores más desprotegidos. Por otra parte, se planteó la necesidad que la CGT lleve adelante una medida de fuerza en contra de las medidas de Milaín. Se realizará en los próximos días un plenario general del Frente Sindical. Estuvieron presentes Daniel Ricci de Fedun, Alejandro Salcedo de Udova, José Boitenco de Uatre, Jorge García de Taxi, Raúl Durdos de Somu, Pablo Flores de Afit, Juan Pablo Brey de Aeronavegantes, Omar Plaini de Canillitas, Cristian Jerónimo del Vidrio, Walter Merkis de Faltún, Gaciela Aleña de Viales, Juan José Moreira de Ceramistas, entre otros secretarios generales. Info Camioneros Fútbol Senior más 35 Primera victoria en el torneo El verde se impuso a JJ Urquiza por 3 a 2 Noche fresca en el sintético del Deportivo Español donde Camioneros visitó por la segunda fecha del senior más 35 a JJ Urquiza El verde se impuso por 3 a 2 con goles de Diego Santa Cruz Esteban Carmenini y Jorge Nazal Info Camioneros Sesional La Plata Silvio Espíndola volvió a ganar la carrera en homenaje a los héroes de Malvinas Por quinto año consecutivo la estrella deportiva de Camioneros La Plata lideró la carrera en homenaje a los héroes de Malvinas en el bosque platense y sumó una victoria más en representación de nuestro querido gremio Camioneros en los medios El secretario general de Camioneros, Hugo Antonio Moyano dialogó con el periodista Daniel Tonietti en el programa Siempre Soy por AM530 Info Camioneros Frente Sindical Fuerte apoyo de Pablo Moyano a los compañeros de FEDUN, UDOCBA y FACTUN El secretario general de Camioneros y Adjuntos de Camioneros, Pablo Moyano Apoya y acompaña el plan de lucha de los camioneros Daniel Ricci de FEDUN, Alejandro Salcero de UDOCBA y Walter Merkis de FACTUN Quienes luchan constantemente en defensa de los derechos de los trabajadores y de la educación pública Con información de Info Camioneros, del Club Social y Deportivo Camioneros, del Departamento de Prensa de Camioneros y de la Secretaría de Prensa, Cultura y Turismo, del Sindicato de Choferes de Camiones La voz de Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda La voz de DanielA La voz de Daniel